Hola, soy Andrea Carrión, ingeniera en electrónica y telecomunicaciones. Como complemento a mis estudios técnicos, realicé la maestría en administración de empresas, convención en dirección estratégica de proyectos y un diplomado en liderazgo femenino y habilidades directivas. Actualmente me desempeño como especialista de telecomunicaciones en la empresa Motorola Solutions. Estudiar ingeniería no fue mi sueño de niña. De hecho, no sabía nada de ingeniería hasta antes de ingresar a la universidad. Mi hermana mayor en ese momento ya estudiaba en ingeniería y yo lo veía armar circuitos o encender leds, pero nunca me involucré directamente. El momento en que yo me decidí por seguir esta ingeniería fue cuando los estudiantes de último año de colegio teníamos la oportunidad de visitar las universidades para preguntar de qué se trata cada carrera. En ese momento yo vi moverse un robot en la carrera de electrónica y telecomunicaciones y me acerqué a preguntar de qué se trata. Realmente no recuerdo qué me contestaron, pero yo quedé maravillada con ese baile. Desde ahí decidí seguir electrónica y telecomunicaciones. Actualmente trabajo en una empresa multinacional en donde en mi trabajo diario busco soluciones a eventos inesperados que se presentan en la red de telecomunicaciones. Realizo desde una actualización de software hasta complejas configuraciones de equipos y bases de datos para poner en marcha a las comunicaciones de seguridad pública de todo un país. Me apasiona lo que hago porque siempre estoy aprendiendo cosas nuevas, interactuando con nuevos profesionales, viajando, conociendo nuevos lugares y personas. Considero que para hacer la diferencia en nuestro campo de trabajo es muy importante complementar nuestro desarrollo profesional con otras actividades como es el voluntariado y qué mejor que poner nuestra profesión al servicio de la sociedad. Como ingenieros es muy importante mostrarles a las siguientes generaciones lo que hacemos y de alguna manera permitirles conocer y experimentar la ciencia desde temprana edad. En 10 años espero tener mi propia empresa con prácticas laborales innovadoras y dentro de esta una fundación en donde podamos involucrar a más niños y jóvenes en áreas STEM y sobre todo enfocarnos en más mujeres y niñas. Es importante involucrar a más mujeres en áreas STEM porque en la mayoría de países aún se encuentran subrepresentadas en estas áreas como son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que afecta no solo al desarrollo de la ciencia y tecnología sino también al crecimiento económico e inclusivo de los países. Si le pudiera dar un consejo a mi versión del pasado le diría lo vas a lograr. Todos esos exámenes, proyectos y deberes que parecen tan complicados e interminables se pueden lograr con mucha dedicación y esfuerzo. Y finalmente le diría estudia inglés. Eso te brindará muchas oportunidades y te abrirá muchas puertas. Un mensaje para las mujeres es de que se involucren, que lo intenten y que insistan. Una forma de involucrarse es asistir a talleres, conversar con otras mujeres profesionales, asistir a eventos y reuniones en donde puedan hacer contactos. Todo eso sirve. Estudiar ingeniería me permitió conocer cuán constante y firme puedo ser. Ahora siento que no tengo límites. Gracias por ver el video.